Gracias, buenas tardes ya a todas, todos, todos. Agradecer por invitarnos a este panel, a la senadora Eugenia Catalfamo, un gusto, y estar acá enredadas entre todas. Y a Mercedes, a Mercedes de Alessandro, que a ella mucho no le gusta, pero es nuestra madrina, es nuestra compañera que nos introdujo muchas veces a nuestras experiencias territoriales, a ámbitos que por ahí nos era más difícil o realmente a veces no nos conocían o no accedíamos. Y bueno, estaba pensando cuando charlábamos y estábamos viniendo con las compañeras en cómo empezar, porque así como me presentaron soy varias cosas a la vez, pero además de eso la responsabilidad de estar acá porque no estoy por mí, no está solo Ivana, sino que estamos representando a un montón de compañeras, amigas, referentas, como veo acá a mi querida Normita Morales y a Araceli Ferreira que está por allá que son mis referentas, y a tantas otras compañeras, también agradecer a las diputadas, senadoras, que tomaron una agenda que muchas veces desde los territorios la veníamos instalando y la seguimos instalando con también algunas particularidades, con una agenda propia, si se quiere. Yo también tuve cuando andábamos por la calle en las distintas movilizaciones me encontré con la campaña Mestro Acción y ahí conocí al colectivo Economía Feminista mucho antes de la dirección de Economía, Igualdad y Género, mucho antes incluso claramente de la agenda de gestión maestral y bueno, ya nos andábamos enredando sobre todo en las calles y en los territorios, pero bueno, cómo expresar las experiencias múltiples, los recorridos múltiples que venimos trayendo y bueno, hoy me toca estar ocupando una banca en el Consejo Deliberante de Almirante Brown, sur del conurbano bonaerense, con el Instituto Municipal de Economía Social a cargo, que es una subsecretaría dentro del área de desarrollo, desde donde desarrollamos las políticas públicas de economía social y popular en Almirante Brown, y también y sobre todo con el recorrido militante, bueno, que con muchas venimos compartiendo hace muchísimos años, sobre todo en mi caso en la zona sur del conurbano, en los movimientos populares, también muchísimo antes de que surja la UTEP, la Unión de Trabajadoras y Trabajadoras de la Economía Popular, de la cual muchas somos partes, pero este también tiene una historia de mucha militancia popular, de militancia territorial y sobre todo de la militancia de las mujeres, del conurbano, de los barrios populares, de los barrios populares de todo el país, así que bueno, un poquito así todo eso vamos a tratar de transmitir, pero sobre todo es contarles la experiencia, porque ahí es donde justamente se transmiten estos recorridos múltiples y estos atravesamientos que venimos haciendo entre todas. Desde Brown, como ya contaron las compañeras, claramente la pandemia también puso esta agenda, muchas ya la veníamos hasta sufriendo, desde nuestras experiencias de los barrios populares del conurbano, en mi caso vecina de Lanús en su momento, ya hace más de 15 años que vivo en Almirante Brown, ya fui dos veces concejal, desde 2007 a 2011 y esta es la segunda vez. Y bueno, en mis primeras menstruaciones en el barrio de Montechingolo, en Lanús, donde todavía viven mi mamá y mis hermanas, teníamos poco acceso a los productos de gestión menstrual como pibas de barrio y también como decían hoy, no solo que fue nuestra ESI, fue nuestra única ESI, fue Johnson & Johnson, que caían en la escuela a mostrarnos los videos solo a las mujeres, nos separaban de los compañeros varones y ahí teníamos acceso a, me acuerdo que daban el pack gratuito de dos toallitas. Así que la verdad es que nuestros propios recorridos dan cuenta de que esto realmente, como señalaron también las compañeras, es un tema social, es un tema cultural, económico y político, como el feminismo también popular del que somos parte puso en agenda. Así que con todas esas miradas, atravesamientos y recorridos, llegando a esta etapa de la gestión en Almirante Brown y atravesadas por la pandemia, empezamos a visualizar justamente que en los barrios no alcanzaba, que en los barrios populares no había acceso a los productos, que justamente nosotras mismas desde la Secretaría de Desarrollo Social llevábamos bolsones de mercadería durante toda la pandemia, sobre todo en los primeros meses, a los distintos domicilios, en nuestro caso muchas veces hacíamos como unas postas en las delegaciones municipales y muy poco, a cuenta gota, sobre todo algunas conocidas nos señalaban la dificultad que estaban atravesando, sobre todo con sus hijas. La verdad que siempre las madres piden para sus hijas y nos decían, tengo las chicas y no estoy pudiendo comprar las toallitas. Ese fue, como señalaron las compañeras y Mercedes siempre lo cuenta, una necesidad muy, muy concreta. Por eso empezamos a trabajar con el aporte también de emprendedoras y de algunas compañeras que venían también del activismo de la gestión maestral desde el Instituto Municipal de Economía Social con talleres, unidades productivas textiles de compañeras, algunas ya tenían alguna experiencia en la confección textil, otras empezaron con las toallitas. Y hoy tenemos cooperativas y unidades productivas de mujeres textiles, por lo menos asociativas, cuatro, de las cuales la mayoría nos está acompañando hoy acá las compañeras. Empezamos en el taller de mandarinas textil, que acá está la compañera Rosana, que es en el barrio Arseno, en Bursaco. Y también me quedé pensando en el panel anterior cuando señalaban el tema de los desechos, porque muchas veces nuestros barrios populares están construidos sobre los propios basurales, en los recorridos de la zona sur del conurbano sabemos que en la zona de Fiorito, La Rivera, Budge, también en Almirante Brown, son barrios que tienen 20 años, 15 años, algunos menos, pero la verdad es que ese fue siempre una problemática muy cercana. Traer también la experiencia dentro de nuestro instituto, y hoy nos estaba presente Nilda Chamorro, que me acordaba, recién hablaba con las compañeras, que empezó, yo la sumé, vamos a decirlo, a una cooperativa de limpieza del arroyo del Rey, donde justamente limpiando el arroyo veíamos que pañales, toallitas, desechos tirados en el arroyo en otra etapa del Almirante Brown, claramente hace bastantes, más de 10 años atrás. Así que también esa experiencia nuestra nos atraviesa de haber estado y de ver cómo las toallitas desechables muchas veces nos generan esta contaminación en nuestros propios barrios. Entonces, repito todo este atravesamiento que estamos teniendo. Así que nombraba las mandarinas porque fue el primer taller que nos abrieron las puertas generosamente, cuando todavía desde el instituto no teníamos el equipamiento, y ahí empezamos con los primeros talleres de gestión menstrual. Luego se sumaron las Patricias, que es otra cooperativa que trabaja también cerca de estos barrios. Y armamos a través del programa Potenciar Trabajo con compañeras titulares del Potenciar, que también hay algunas acá, la unidad productiva dentro del Instituto Municipal de Economía Social. Tenemos un centro de desarrollo productivo, Sol, el otro día, el viernes, estuvo por ahí con su equipo y con UNICEF, porque también las compañeras fueron parte del primer manual de acceso a la gestión menstrual igualitaria y el video que presentamos, de la cual registran algunas de estas experiencias. Y estas compañeras del Potenciar Trabajo que equipamos a través del Potenciar Trabajo, en su momento estaba en el Ministerio de Desarrollo la compañera Erika Roffler, que también es una gran compañera que nos ha ayudado en todo este camino. Y Erika nos decía, y ustedes lo armaron antes que en Nación. Realmente nosotras dijimos, ¿de dónde podemos sacar los recursos del Potenciar Trabajo? Y ahí fuimos a la unidad ejecutora del Potenciar a presentar el proyecto y pudimos equipar ese taller textil que hoy las compañeras trabajan cotidianamente y producen las toallitas y además registraron la marca de la mano de nuestra diseñadora que anda por ahí, Andrea, que se llama Ciclando. Así que en total tenemos unas, acá les trajimos un presente, esperemos que alcance y además allá hay una mesita donde pueden ver tanto de las mandarinas como de Ciclando, las producciones de toallitas reutilizables y protectores diarios, además de las bolsitas, el packaging todo hermoso que las compañeras mismas después crearon y siguen desarrollando. Así que esas fueron, hoy tenemos más de 60 mujeres trabajando en unidades productivas, no solo con la línea de toallitas, sino sumando este producto. En algunos casos sí, Ciclando, por ejemplo, tiene fundamentalmente la producción de toallitas y protectores, que se venden en ferias, por ejemplo, la Feria de Mujeres Emprendedoras que impulsamos desde el Instituto de Economía Social y también en el Centro de Desarrollo Productivo que les nombraba recién, tenemos una tienda de emprendimientos donde ahí cualquier vecino o vecina puede ir y comprar cualquier día de la semana, no solo en ferias, sino en este espacio que está abierto semanalmente. Así que más de 60 mujeres que trabajan en estas unidades productivas se vieron fortalecidas en sus ingresos con la línea de gestión menstrual sustentable, o sea, las toallitas reutilizables que tienen distintos diseños. Así que un poco también, como decía, todos estos recorridos que se van sumando. Y en Brown, acá también está mi compañera Leda Quintana, subsecretaria de Género, Familia y Políticas Sociales, hicimos desde también el Consejo Deliberante con otras compañeras, se sancionó en el 2020, fines del 2020 también, cuando empezamos a poder movernos un poco más, como decíamos recién en relación a la pandemia, el Plan Municipal de Gestión Maestral. Es una ordenanza municipal que nosotras cuando lo comentamos decimos es como una ley a nivel municipal y que nadie la puede, digamos, dejar de hacer, sino que vamos a tener esa herramienta, pase lo que pase en términos del Ejecutivo Municipal, vamos a tener el movimiento feminista esa herramienta para que se cumpla y seguir generando esta mirada. Así que también tenemos ese plan. Y a partir de ese plan, la Secretaría de Educación del municipio, por ejemplo, realizó unos dispensers, que son unos hermosos, unos dispensers, donde se incluyen las toallitas y fueron repartidos en 85 escuelas secundarias que tenemos en Almirante Brown. Están accesibles o deberían estar, también ahí estamos moviendo un poco porque a veces las mismas pibas nos dicen, no, pero yo no sabía dónde está, bueno, lo tienen en una oficina medio ahí escondido, bueno, hacemos que salga. Y además, en una primera etapa, ellas se le ponían a los dispensers solo las toallitas desechables, logramos poner también que tengan a disposición. Nosotras decimos no es la única alternativa, es una más, hizo un poco de ruido porque nos decían, no digan más que genera 500 años que no se vio de gran, porque le estamos dando, bueno, no importa, digamos que pasa eso, pero también tenemos otra alternativa. Así que nosotras hablamos de las tres banderas de la gestión menstrual, que son el cuidado de la salud, por esto que venimos hablando, en relación a la salud de las mujeres, me gustó la frase que dijo la compañera al principio de la salud sexual y no reproductiva, y en relación obviamente al cuidado del ambiente, todo lo que señalábamos recién, a pesar de que a algunos del área de educación no les gustó, nosotros lo planteamos como una opción más. Y por último, el eje de la economía feminista y de la economía que, como decía recién, generó ingresos extra a las unidades productivas de mujeres. En el marco del plan de gestión menstrual municipal, también repartimos recientemente, junto con la subse de género, 2.000 copitas. Así que también señalar que tenemos como todo el abanico, y saludarlas, ya ahí vamos terminando, agradecerles y quedar a disposición para poder seguir trabajando la temática. Gracias a todas. Nuestro agradecimiento a todas las...